Le llovieron huevos a Genaro Delgado Parker y la verdad es que esa imagen ha sido casi un premio consuelo para los cientos, acaso miles de trabajadores de la televisión peruana, a quienes Genaro les debe un huevo de plata. Así que hoy la SUNAT intervino a Panamericana Televisión por una deuda que supera los 113 millones de soles, deuda que ha ido envejeciendo como le gusta a don Genaro. Pero le ha caído su fruta en la cara. No, no, huevo. No, 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 no. Huevo le cayó al carro, pero en la cara le cayó una fruta. ¿Una fruta fue? Sí, poco. Yo creo que fue huevo, ¿eh? No se hubiera roto, no. Duro, huevo duro era. Huevo duro, huevo. ¿Tú sabes cómo es la acción a don Genaro, no? ¿Cuál? Las deudas nuevas hay que hacerlas envejecer. Y las deudas viejas no se pagan. No, y además lo otro es extraordinario. Yo no sé por qué los trabajadores quieren cobrar. ¿Por qué no ahorran? ¿Por qué quieren que estar viviendo al día? Viviendo en su sueldo, dice. Bueno, lo que más nos ha sorprendido es que el exgerente general de Frecuencia Latina es ahora el administrador tributario que ha nombrado la SUNAT. Pero es un tema complicado, no es un tema que debemos conversar. Pero es raízimo, ¿no? O sea, la SUNAT nombra a un exgerente de Canal 2 administrar las ruinas, los escombros, los restos de Panamericana. Me imagino que es para que la SUNAT pueda cobrar todo lo que le dé Panamericana. Pero conociendo a Genaro se ha ido hasta los focos. Pero hay un problema. Que si pasas por la esquina, la ex esquina de la televisión, ya no dice Panamericana. ¿Qué dice? Ahora dice Panam. Que es el primer acreedor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Panamericana ha quebrado, pero ahora hay otro canal. Es Panam. Ah, es otra empresa. Complicado tema. Qué suerte, ¿no? Complicado tema. Bueno, el rey de los sapos. Vamos a ver esta biografía que ha preparado Alonso Gamarra de este personaje que es indescriptible. Vamos a ver. ¡El Padrino! Se fue con tremendo regalo de despedida. Luego de seis años, la era Delgado Parker, en la tantas veces castigada esquina de la televisión, aparentemente llegó a su fin. Pero antes de irse, el autoproclamado zar de las comunicaciones, fue protagonista de una de las imágenes televisivas más impactantes de los últimos años. Pero no todo fueron huevazos y reveses para el casi octogenario broadcaster. En realidad, la intervención de esta tarde, encabezada por la SUNAT, y el nombramiento de Alberto Cabello como nuevo administrador tributario de Panamericana Televisión, sirven de cómoda puerta de escape para este controvertido empresario. Luego de que la semana anterior, el Poder Judicial resolviera dejar sin efecto las medidas cautelares que lo mantenían como administrador del viejo Canal 5. Genaro finalmente se salió con la suya. Es verdad que la administración tributaria puede intervenir. Sin embargo, aquí había un proceso judicial de por medio en ejecución. Muy conocido, ¿eh? No pueden decir que no conocían el proceso. Recuerden que hay una complicidad entre la administración tributaria y el señor Genaro Delgado Parker. Porque cuando el Poder Judicial le pida ahora al señor Genaro Delgado Parker entregué usted el canal, él va a decir, yo se lo entregué a la administración tributaria, a la SUNAT. Dicen quienes más lo conocen que Genaro nunca pierde. Y en esta ocasión parece que esta máxima no dejará de cumplirse, pues cuando todo parecía perdido en el terreno judicial, Genaro Delgado ensayó una última ya vil jugada. Solicitar públicamente la insolvencia económica de Panamericana Televisión. Yo me he enterado ahora de que Lehman Brothers está en un proceso de insolvencia. De que la Kregler ha usado el proceso de insolvencia para poder regenerarse. Y que la General Motors está en estos momentos por entrar en un proceso de insolvencia. Y yo digo, pero para Panamericana también, ¿por qué no puede estarlo? Entonces nosotros estamos ya, hemos acatado el proceso de insolvencia. La SUNAT, atentísima, respondió prácticamente de inmediato. La supervivencia de la Administración Tributaria, en forma sorprendente y acelerada, en menos de dos días hábiles, declara insolvente e interviene. Entonces, ¿qué debió haber hecho la Supervivencia Nacional de Administración Tributaria? Rechazar este pedido, porque se sabe que no tiene un proceso judicial. Y si hay insolvencia, denunciar penalmente por los delitos de evasión tributaria al señor Genaro Delgado Parque. Fraude en administración de personas jurídicas, apropiación ilícita. Pero más allá de las explicaciones que seguramente se ofrecerán en los siguientes días, todo parece indicar que Genaro Delgado sí sabía cómo se irían a resolver las cosas finalmente. Por ello, durante el fin de semana, la fachada del canal lucía distinta y desafiante. En primer lugar, se cambió el letrero principal del edificio donde antes se leía Panamericana Televisión, por este otro, con el nombre de Panam Contenido, empresa productora vinculada al inefable Don Genaro. Además, en medio de la solicitada insolvencia económica, toda una flota de camionetas 4x4, 0 kilómetros, circundaba el canal de las quincenas imposibles. ¿Se va usted de Panamericana Televisión? ¿Tiene las horas contadas? Bueno, vamos a decirlo de otra manera. Si usted lo que quiere decirme es que entra Chutz, yo le digo que Chutz no entra conmigo. Fueron seis años en total los que Genaro Delgado Parker administró esta casa televisora a su entero gusto. Su ingreso accidentado sería el violento preludio de toda una era en la que el asfuto broadcaster logró imponer en todos los ámbitos de su gestión ese sello inconfundible de su personalidad empresarial. Ese espíritu de pioneros, de la novedad y de la modernidad, le da derecho a no pagar. Le da derecho a que el Poder Judicial le dé una mía cautelar con la que puede hacer lo que le gana por todos los años de su vida. Que los trabajadores son unos resentidos, que no molesten, que los despide cuando le haga la gana. Que, cosas más graves para nosotros los espectadores, que puede hacer lo que quiera con su prensa. Así, los trabajadores de Panamericana Televisión tuvieron que ser testigos, quincena a quincena, de una frustración tras otra. Mientras la empresa además no cumplía con el pago de sus beneficios laborales básicos. Siempre bajo la permanente amenaza de despido. Desamigrarnos un poco y pasar una mañana interesante. Bien, vamos a buscar ahora los... La lista de embaucados por Delgado Parker y su administración es prácticamente interminable y con seguridad no hay equipo periodístico en la televisión que no tenga entre sus filas al menos a una de sus víctimas. Bueno, siendo las 7 y 25 de la noche, Alejandro me hizo esperar como media hora o 40 minutos. Este... me hizo trágica, ¿no? Para que me sienta mal y me repite esta programa reclarado y tal, tal, tal. Y me empezó a preguntar el programa, me habló de cualquier cosa menos el pago y le dije, bueno, ¿cómo es el pago? Y me dijo el lunes. Aquí lo sabemos muy bien y para muestra un breve recuerdo de los últimos minutos que nuestro director y su equipo tuvieron que afrontar en el canal de Don Genaro. Y le dije, el lunes no, tiene que ser hoy porque yo me estoy yendo de viaje ahorita y tengo toda la gente esperando. Tú me das ahorita efectivo de tu cuenta corriente, de tu colchón, no sé. Me ha dado 4.000 soles. Eso me ha dado. Así que vamos a repartirlo. Si pagan el lunes, ustedes me devuelven. Si no pagan el lunes, nos vamos todos. ¿Está bien? ¿O están? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere anunciar? Estas imágenes corresponden al pasado 30 de abril. Irónicamente, un día antes de celebrarse el Día del Trabajador. Esa noche, como siempre, los trabajadores habían llegado a una situación límite luego de dos quincenas atrasadas y se negaban a seguir trabajando. Presté mucha atención a la amenazadora respuesta de Genaro Delgado. La situación es la siguiente. Si usted no trabaja, bueno, no sabe los programas hoy en día. Por supuesto, yo tendré que tomar medidas. Pero lo que sí le puedo decir es que las cosas van a seguir funcionando. Voy a tener que buscar la forma de hacer. Porque yo no me ahogo en este pozo de agua. Ahora, si ustedes colaboran, todo va a salir bien y el lunes cobran y todo funciona normalmente. Y ellos toman las medidas para que no vuelvan a tener el queso atraso. Pero si ustedes quieren parar ahora, bueno, háganlo. Pero en este caso, tendremos que tomar medidas muy radicales. Lógicamente, a mí me felicita porque me cae mucha gente. Podemos hacer eso con menos tiempo. Yo sigo queriendo darles empleo a ustedes. Pero eso depende mucho de eso. Y que yo lo que digo es que el programa tiene que salir ahora. Mientras que el programa tiene que salir en unos minutos. Tenemos muy poco tiempo. Así que lo que pido, honestamente, yo sé que ustedes están deslizando sus padres. Y que es justo que les pague. Lamentablemente, pues, no puedo hacer milagros. Lamentablemente eso ya pasó. No, no se puede resolver el día de hoy. Pero sí les prometo que el día lunes, a mediodía, ustedes están cobrando. Yo creo que usted pide consideración, pero aquí no tiene consideración nosotros. Aparte, el martes se cumple otra trincena. ¿Cómo dice? Usted siempre nos pide consideración. Nosotros siempre ponemos... Nosotros le pide cada vez que viene de la predilición. Bueno, ya es que nos lo pide cada vez. La reportera que se atrevió a responderle al conocido Papa Upa, desde esa noche no trabajó más en el canal.